Vamos a hablar de nuestra cuarta propuesta en materia de seguridad. El 99% de los delitos que se cometen en esta ciudad quedan prácticamente impunes, es decir, no pasa nada. Y tenemos que reconocer que esto es así porque no tenemos un registro, no tenemos tecnología, no tenemos muchas cosas que nos van a permitir ganarle la batalla a la delincuencia. Por eso en mi próximo gobierno vamos a contar con un registro criminal. ¿Qué significa esto? Que todo aquel que cometa delito en esta ciudad no solamente va a quedar fichado, como ya sabemos, sino que además va a dejar una muestra de su ADN para conformar este registro, para que en cualquier movimiento en el que recurra volvamos a tener facilidad de localizarlo. Cualquier reincidencia la vamos a poder ubicar de inmediato. Con este registro criminal le vamos a ganar la batalla a los delincuentes y vamos a volver a ser de la Ciudad de México la más segura de todo nuestro país.